¡Aguan! ¡Aguan! ¡Muy bien! ¿Cómo es el vaso, chicas? ¡El vaso! ¡Más en el vaso! ¡Es de eso! ¡Muy bien! El amigo Frankie ¡Muy bien, está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Agadín! ¡Muy bien! ¡Agadín! ¡Suscríbetese al canal! ¡Gracias! 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 Nunca en la noche, ni encuentro nada aquí, pero... Tus caras sacan siempre lo peor de mi De mi corazón Te buscaré en cada rincón de la ciudad Solerás amar la dirección Directo al infierno de calor De un poco de enfermo del pirámide De trago y diseño Solerás Es una vacina de carne de su vida, que está aumentando sobre pochi. Buscas que vivan en la sesgo de mi, pero ya no pueden salir. Buscas que vivan en la sesgo de mi, pero ya no pueden salir. Buscas que vivan en la sesgo de mi, pero ya no pueden salir. ¡Oh! ¡Chantinas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y dentro de algún incendio! ¡No me das! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡Gracias! ¡Gracias!